Estoy soñando Y en mi sueño te desnudo y te hago mía Siento el calor de tu cuerpo como abrigo Como hija mi amor en esta noche fría Estoy soñando Y en mi sueño te desnudo y te hago mía Siento el calor de tu cuerpo como abrigo Como hija mi amor en esta noche fría Quiero tenerte entre mis brazos Quiero enseñarte a comprender el paso Que de niña mujer tú lo darás algún día Te haré mujer, te haré sentir muy especial Todo el láser, todo el amor Tú me darás y me amarás Despertaré, mis sueños se harán realidad Y junto a mí salir el sol Tú lo verás, mujer serás Esta noche Mi sueño será realidad Estoy soñando contigo Y aquí en mis sueños yo te bendigo, mujer Esta noche Mi sueño será realidad Siento el calor de tu cuerpo ardiente Que me quema y me estremece, cariño Esta noche Mi sueño será realidad No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no Que se me acabe este sueño lindo, mi amor Esta noche Mi sueño será realidad Quiero tenerte conmigo Para que empiezas Lo que te digo Esta noche Mi sueño será realidad Mi sueño será realidad Esta noche Mi sueño será realidad Porque contigo aprendí a querer Siento que vivo Solo por ti, mujer Esta noche Mi sueño será realidad Quiero decirte cantando Lo que te quiero Por tu encanto Esta noche Mi sueño será realidad Chelerísima Chelerísima La noche Mi sueño será realidad Mi sueño será realidad Que se me acabe este sueño